Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 99 y el avance del capítulo 100 del desafío 20 años. En esta oportunidad el capítulo 99 del desafío empieza con la historia de Kevin sobre su padre, quien les cuenta a sus compañeros cómo han sido las cosas con él y si se hablaron durante el break del desafío. En la llamada de Andrea Serra, Natalia asegura que no le importa ser vista como un objetivo fácil por sus rivales y que no tuvo el mejor desempeño en el box negro, como Kevin y Guajira, debido al castigo que afrontaron. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos lucharon en el box blanco, cuya premisa es no tocar el piso. Equipos completos batallaron en una prueba por relevos. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire, precisión, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo PIBE nuevamente. Por su parte, Andrea Serra revela cuáles son las duplas que lograron completar la pista del box blanco más rápido que las demás y el tiempo exacto de los dos primeros puestos, que se los llevó Karen y Olímpico y Luisa y Sensei. Por su parte, el equipo PIBE sentenció a la segunda pareja que irá muerta en el box negro. ¿Qué fueron? Darling y Sensei. Para este avance del capítulo 100 se vivirán muchas emociones, ya que se jodará el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos PIBE y Tino lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Los competidores tendrán que dar el 100% en la pista y evitar hasta el más mínimo error, ya que cualquier cosa podría pasar y perder el bienestar de la casa y sobre todo una nueva sentencia para el equipo. Como todos sabemos, el desafío 20 años está en su recta final y cada vez falta menos para conocer a los ganadores de esta edición del reality. Hasta el momento, las dos primeras parejas en ser eliminadas de este ciclo dorado fueron las conformadas por Santiago y Camila y Francisco y Madrid. Por su parte, las demás duplas siguen trabajando en sus estrategias para lograr llegar a la final y ganarse el anhelado premio de 1.200 millones de pesos. Comentan por diferentes spoilers por redes sociales que el equipo PIBE hará el ciclo perfecto y que les toca sí o sí sentenciar una pareja de su mismo equipo. Y es nada más y nada menos que Olímpico y Karen, ya que son los únicos que no han ido a muerte en este nuevo ciclo dorado. Que de hecho, ellos serán los eliminados. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!